Hoy vamos a hacer el jardín de Mr. David, bueno acomodar ahí el arbolito Pero ahora si traigo ayuda, vente primo, vengase, vengase, vengase Y con ustedes, ¡ala! Y si inspiradoras, para las que van a preguntar, si, si está soltero Y como pueden ver, trae las puras ganas de trabajar El primo me dijo que me echaba la mano y le dije, no, porque dijo mi abuelito que para trabajar pues son las dos manos Y que nos ponemos en acción Y como dejé la cinta en la perrona, pues aquí andábamos improvisando Me encontré un ángulo aquí para medir Le empecé a dar 18 pulgadas más o menos alrededor del árbol Ya iba quedando más o menos ahí limpio Y mi chiqui baby, bien preocupada que no me vaya a deshigratar, me echó unas agüitas al refri Ella no ha de querer que se derrita este bombón Ella se quiere cazar, quiere boda Por eso cuando los apapachen, déjense, porque eso no es de todos los días Me quiero ver bien galán, ya no galón Por eso ahora si ya me anda con el gimnasio y que la comida y que la dieta Ah, mijo, pero quieres boda A ver quién te manda Quiero pasar de ser el Tommy a Mr. Tommy Ah, mi chiqui baby anda con todo Ah, sí María Jessica, hablando de eso, pues ya me voy a cortar la mierda Ahí los dejo inspiradores Tommy ya es todo un don también Ya lo perdieron Miren, Mr. David le está poniendo eso a su trailer Es como una protección, no sé en realidad para qué es Pero él ya se quiere quedar aquí por un buen rato Por lo pronto no tiene planeado irse Por ahí él ya quiere estar como en un solo lugar Quiere estar estable Aunque gran parte de su corazón está tristecito Yo sé que alguna partecita está algo alegre por todo esto Cada cosa que él hace para su hogar está contento Y nos regala una sonrisa Ahorita va a venir a ayudarnos Pero fue ayudar a un amigo que tiene Les digo que él es muy buena gente Siempre anda ayudando a los demás Sus amigos ya son adultos mayores también Y ahorita están enfermos Entonces los fue a ayudar a cargar algo Los he mostrado en los videos Son algunos que han venido a ver a Mr. David De hecho uno de ellos nunca se baja del carro Porque no puede caminar Pero siempre va Desde ahí su carro está viendo Que está haciendo Mr. David O él va a platicar con él Mírenlo, ya llegó Y se me hace muy bonita esa amistad que tiene con ese señor Porque el señor aunque no pueda bajarse Siempre va a verlo Y más ahorita que falleció la hija de Mr. David Aquí está una raíz Y no podían acomodar el block Pero Mr. David luego sacó sus herramientas más potentes Tommy no quería cortar nada hasta que llegara él Porque no sé si se acuerdan Cuando arreglamos el arbolito de nuestra vecina Nancy Ese árbol era muy especial Porque era de su mamá Entonces Nancy de preferencia no quería que cortáramos ninguna raíz Solo fue un pedacito chiquito para que quepa ahí Y miren, ya quedó libre Así que ya pueden poner la piedra ahí Nos da mucho andar aquí viendo el avance de la casa de Mr. David Porque los que estuvieron con nosotros desde el inicio Pues saben todo lo que tuvimos que hacer para lograrlo Y luego este se siente bien chidongo De verlo, de que no tenía donde vivir Ahora que esté aquí Yo estoy aquí nada más sentada En lo que llega mi turno de plantar las florecitas Se siente pero bien chidonguísimo Que ya va a venir el frío Y que a Mr. David, miren, no le va a hacer nada Porque ya tiene su calentón ahí adentro No me van a creer Pero compré estas flores pensando en la hija de Mr. David Por eso las compré color rosita ¿Por qué? Pues acá fue el último lugar donde la vimos Pero no le dije nada a él Porque, no sé, sentía un poco feo Como que, pues hace muy poquito de eso Sentí que había dicho un poema Es que sentía la necesidad de decir algo bonito Porque en mi mente Estas flores eran para su hija Ya ni sé si dije bien Pero pues ahí más o menos se entiende Gracias al primo Alan Porque aquí nos anduvo ayudando Ya le dio una vista bien chidonga al árbol Con permiso, arbolito Ah, tú si eres canija Estás clavando un tornillo Un poquitillo nomás Ahí así, ahí así está bien En total fueron como seis florecitas Miren Muy bien chicos Les quedó Muy bien Perfecto Sí, está bien bonito Miren, ya va agarrando forma de un hogar Ya tiene ahí su sillita Su mesita Ahí el arbolito Esta macetita Son detallitos pequeños Pero lo hacen ver ya como un hogar Muchas gracias por ver este video Se cuidan mucho Los queremos Y ya está bien Vamos a ver Vamos a ver